Me dije yo a mí mismo, voy a comprar pilas de estas que se recargan Y fíjate tú Ponemos aquí la pila güina Y eso la veo Ponemos la pila recargable del chino, del aliexpress Y mira tú que mierda Para eso no voy a expré Otra vez, voy a hacerlo otra vez porque es muy gracioso No compré pila de estas Esto es una porquería Por lo menos para instrumentos Cuando ponen un polímetro no sé Pero para instrumentos esto es una mierda Fin del vídeo Gracias por ver el vídeo